La canción no la he grabado, es una canción que se llama Alonso, teníamos un grupo en Londres y el baterista era un italiano que solo sabía tocar surfer rock Entonces por eso sale esta canción, pero fácil la vamos a grabar pronto Pero está pasada ¡Ay, qué rico, Costa Rica! Siempre ha visto la bonita Se me si aperta mi pausa Cuando se da su carica ¡Ay, qué rico, Costa Rica! Ven, me avisas, Costa Rica Cuando dices la bonita Cuando todo piensa como alica Ven, me avisas, Costa Rica ¡Ay, qué rico, Costa Rica! ¡Ay, qué rico, Costa Rica! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!